Estamos en la asociación tercera porque el subdirector de Espacio Verde, el personaje Fonso, ha denunciado a dos compañeros. La denuncia consiste en supuestas amenazas, por lo tanto los compañeros se presentaron a notificarse de la denuncia. Lo que llama la atención este hecho de Fonso, a mí no me llama la atención porque sé que recurre a todas estas artimañas como lo mentiroso que es, y justo estos dos compañeros son los dos compañeros que fueron afectados un día viernes en el centro, donde nosotros fuimos convocados por otro compañero que no estaba bien de salud por una discusión que había tenido con Fonso, en realidad no una discusión con Fonso, por el maltrato que dispensó Fonso en su momento hacia él, y justo estos compañeros estaban presentes en el lugar, estaban trabajando en el mismo sitio, y la policía los citó en su momento a tomar declaración y los compañeros dijeron la verdad de los hechos, y por eso debe estar molesto Fonso, ¿no? Entonces recurre a todas estas artimañas falaces. Por ejemplo, estos dos compañeros no tuvieron contacto con él en ningún momento, a partir de ese día viernes, solamente el contacto de trabajo de la directiva que él ha dado a través de un capataz. Con él personalmente no han tenido ningún contacto, por eso a los dos les llama la atención por qué los denuncia cuando no tuvieron un contacto verbal ni nada por destino, ni visual con él. Nosotros pedimos que el intendente tome carta en el asunto, porque ya puede pasar a mayores. Le pedimos a los concejales ayer, lo vuelvo a hacer públicamente, le pedimos que se manifieste en repudio a toda esta violencia, a toda esta artimaña que está utilizando este personaje de la subdirección de Espacios Verdes. Que no haya una agresión física ni psicológica, esto es parte de una trama psicológica para desgastar a los compañeros. Los denuncia hoy con una falsa denuncia. Después, bueno, igual iremos a la Fiscaría, demostraremos con pruebas que este señor está ensuciando a dos compañeros que son unos excelentes compañeros. Nunca han tenido una discusión con ningún otro compañero y ni con nadie. En su vida tiene una trayectoria, por eso lastima esto de que sean denunciados. Hace un momento los llevaron a la jefatura, vulgarmente se dice, a ficharlos. Me parece que es algo incorrecto. O sea, estamos utilizando, el municipio está utilizando todas estas artimañas a través de esta persona para tomar represalias y ensuciar a gente que no se lo merece. ¿La denuncia fue erradicada hoy? La denuncia de Fonso ha sido erradicada ayer a la tarde. Los compañeros vinieron hoy a notificarse, yo los acompañé. Bueno, en este momento ahora lo estoy esperando porque vuelven en un ratito la jefatura. Hay un compañero que se sentía mal recién porque dice que parece un delincuente. No es así. Los compañeros están en una medida de fuerza, están reclamando para ser trasladados porque, como ya dije, este señor violento dispensa diariamente su actitud con ellos. Entonces los compañeros se quieren ir sí o sí y duele esto, lastima, porque nadie toma carta en el asunto. Gracias.